De lunes a viernes ando trabajando Varios se preguntan que como le hago Que se ando bateando, ando batallando Y no es tan a gusto por andar chismeando Paso a paso, pa' que andan hablando Son las bendiciones que Dios me ha brindado Empecé tirando, y ahora ando pegando Por los mismos cholos que me acompañaron Pintándole el cuadro a varios chavalos Nomás pa' que sepan que no soy dejado También por la USA la ando disfrutando Si pregunta el migra soy del otro lado Por caldo los cielos voy en avioneta Y traemos todas las maletas repletas No diré de qué para que no se meta Igualito el jefe hay línea directa Voy haciendo saca aunque me cierren puertas También soy maldito no más pa' que sepan Como Pancho Villa estoy en la pelea La ruta, cifletes, armas, metralletas Y me enseñe muy bien a lidiar con tuleras Salud pa' toda la bola de locos Y vamonos a tirar fiesta al puerto O que no compa Jesús Así es mi compa Greta Pura fuerza rígida viejo Y ahí lo va mi compa Juan Arriba la magia de la calle compadre El mundo es tuyo Son más de diez años que ando de vuelta y vuelta Hasta mientras cateaba Hasta movimos merca Junto a mi carnal Cuidábamos al venca Me fele el puerto y no agarre maneta Ey, atorvamos y pegamos la fiesta Me devuelvo al chuco para hacer más feria Nacimos arriado, nunca fuimos fresa Y unas cuantas barbies me buscaron de pa' Juan de Culiacán, respetar que respeta Juan de Culiacán, respetar que respeta